Este pedido puntualmente que hacemos desde la Cámara de Centenario también sumamos a la Cámara de Plotier, que es una de las ciudades que integra este famoso conglomerado Neuquén Capital, Centenario y Plotier, donde se ha vuelto nuevamente a esta fase 1, entre comillas, porque no llega a ser tampoco la fase 1 que fue en su momento cuando se inició la pandemia, pero sí nosotros consideramos esencial en cuanto a que no es porque sea una cuestión de que los comercios no quieran o estén empecinados en no controlar, sino porque obviamente estamos hablando de comercios pequeños, de comercios chicos, de micropymes, que no tienen la capacidad operativa en este momento de destinar recursos tampoco para poder efectuar los controles, como bien se manifiestan dentro de esta resolución administrativa que sacó en el día de ayer la provincia de Neuquén. Con respecto a este pedido, no, porque bueno, la medida se implementó ayer, nosotros apenas pudimos empezar a trabajar sobre esto, lo hicimos en el día de la fecha, bien temprano, que nosotros arrancamos obviamente con nuestra cuestión de trabajos personales y además de la función que cumplimos en la Cámara, cerca de las 7 y media ya empezaron los mensajes de los distintos comercios expresándose sobre esta situación en puntual, que cómo se iba a establecer el procedimiento, cómo harían ellos, que ellos no quieren tener problemas con los clientes en cuanto a ejercer este, entre comillas, poder de policía que obviamente se le delega desde provincia a cada uno de los comercios y obviamente nosotros salimos enseguida, no a pronunciarnos por una cuestión de ir en contra del gobierno, sino de buscar alguna medida en consenso que favorezca a ambas partes. Mucha confusión entre los comerciantes, mucha confusión entre los vecinos, entre los trabajadores que son esenciales y los que no son esenciales. Si soy esencial o no soy esencial, me toca comprar, no me toca comprar, me toca salir, no me toca salir. Obviamente no sé si, no creo que la información no haya sido bien ejecutada y explicada en los textos, pero creo que fue muy poco tiempo en la implementación, desde el día de ayer hasta el día de hoy, para que esa información cada uno la pueda ir asimilando de la mejor manera.